Este está feliz hoy. Y cómo no, miren, miren la campana nos recibe. Estos son argentinos todos, se los estoy mostrando. El abad está feliz, ¿verdad? De recibir a los argentinos. Bueno, no sé, miren, les muestro, este es mi abad. Mire padre, vamos a decir la frase de la oración de la patria. Con el sonido de la campana de Covadonga de fondo. Vamos a decir de todo corazón para nuestra Argentina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por el verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía y la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin recibir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, ofreciendo el odio y construyendo la paz. Concedernos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que de Luján nos dice. Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Padre, ¿les da la bendición a usted? Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. ¡Viva la patria! ¡Viva! Oye, este no come. A ver, dígame. No, no, no.